¿Qué onda man? ¿Cómo están? Soy Mr. Brother Tech Estamos en otra partidita más de Overwatch Con otro personaje Y ya vienen, tenemos que defender el objetivo ¿Por dónde van a venir estos cabroncitos? Vamos a ver Ya vienen Ya vienen, vamos a relajar La raya, ya nos vieron, ya nos dispararon Con perhuecho, con perhuecho ¿Y ahora? No, 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 no Del Reaper tengo que mantenerme muy alejado El Reaper con sus dos escopetas Es letal, y viene de muy cerca A ver, y hoy me toca caminar Todo el puto mapa Eso es lo único que no me gusta tanto Que lo dejan a uno muy lejos Siento yo, pero bueno Dejémoslo así Hay que caminar muchísimo Y mucho es mucho No, sí están, sí están Pensé que se habían escapado Bien, tenemos uno eliminado ya Cuidado que tienen una torreta ahí Bien, 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 bien Hasta ahí no nos llega el Reaper Así que lo tenemos a distancia Y también viene por acá Mucho cuidado con estos cabrones Venga A recargar un poquito por acá Bien No los dejamos pasar El Reaper se tiene que alejar El Reaper se tiene que alejar Él no puede hasta acá Tenemos Bien, 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 bien Cuidado, 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 cuidado Cuidado con el Reaper Cuidado con el Reaper Vamos, vamos, brother Que podemos, 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 podemos Vamos, curémonos Siento riquísimo Los tenemos bien dominados Oh, 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 no, viene gigantón, 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 gigantón A cargar, a cargar, a cargar Bien, eliminamos racha de 10 asesinatos No los dejamos pasar Cuidado con los equipos Guau, 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 guau Guau, 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 guau Guau, 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 guau Justo ¿Qué? Venga, venga, venga A ver si entran, a ver si entran ¡Vamos, putinis! ¡Entren! ¡Oh! ¡Me mataron! Llevo una racha de 12 ¡Qué increíble! ¡Qué increíble, men! ¡Me mató de una nada! No importa, no importa Estaba bien, está bien ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Dónde, puta, es el objetivo? Aquí no hay paso Es que eso es lo único De aquí a que llego ya pasaron los 30 segundos Y no estoy en el ataque ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Vamos que llegó Con 15 segundos, bro Desde donde renazco hasta llegar aquí ¿Dónde está? Ah, bueno, el ataque no está aquí Y dos Y dos No pienso dejarlo es ganar Resaltado Y tomas más allá Bien, eliminamos otro cabrón Y ganamos Ganamos la partida ¡Excelente! ¡Muy bien! Eso es todo Mister Brother Tech Jugada destacada Destacada otra vez ¡Muy bien! No sé cómo es esto Si es random ¿Cómo es cogen? ¡Qué ondas! Eliminación Estuvimos 13 Daño infligido Mediante 2466 Muy bien Estuvo perfecto Bueno, bueno Espero que les haya gustado Dejen su like Y comentarios No nos fue nada mal La verdad Estuvimos jugando bastante bien El juego está bastante entretenido Algo diferente Para pasarla Lo único que no me gustó Es que no trajeron modo campaña Pero bueno, ni modo Muy caro Para solo traer multijugador Pero bien, brothers Yo me quedo hasta aquí Ya sabes Dejen su like, comentarios Y soy Mister Brother Tech Y nos vemos en la próxima Bye, bye